Música 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 Hey que pasa sonáticos soy Luna Bienvenidos a mi escritorio Porque bueno, quería hacer un video Aparte de Paraisonáticos Explicando como instalar los mods Así como dicen Paraisonáticos 1 Gracias, movil gracias, ya se que me acabas de sonar Muy bien, bueno, voy a dejar enlaces En la descripción, vale, solo tenéis que hacer Clic en ellos y habrá un enlace Que va, que descarga El mapa de Paraisonáticos 2 Y luego habrá otro enlace que descarga El mod de Paraisonáticos 2, vale Lo he puesto por separado para que así No ocupe tanto ya que ocupan bastante Unos 200 megas, unos 100 megas Porque, bueno, ya sabéis Que todo lo que dice Paraiso Y bueno, bueno Explicaros un momentito que el mapa Es una copia Un poco antes de ir a Marte Vale, porque se ve que la copia Que hice justo antes de quemar la casa Pues no se guardó Entonces la única copia que tengo es esa Así que si queréis ir a Marte Lo tenéis que hacer vosotros majos Vale, cuando lo hagáis descargado Os saldrá aquí En el escritorio donde lo descarguéis Hacéis clic derecho Y extraer aquí Se os pondrán dos carpetas Vale, y primero tenemos que ir a A ver, ponemos aquí tanto por ciento Uy, esto no es un tanto por ciento Dos va luna App data Tanto por ciento Y le damos aquí a roaming Luego a punto minecraft Y vale, perfecto Entonces solo tenemos que abrir La carpeta De mapa de Paraiso Lunático Vale, y arrastrar aquí Donde pone saves Lo ponemos aquí dentro Bueno, ya lo tengo Solo tenéis que arrastrar Y punto Tira combinar carpeta Le dais que sí Pero yo le doy que no ¿Por qué? Porque si ya lo tengo ¿Por qué coño voy a arrastrar? Vale, vamos a punto minecraft otra vez Para atrás Y abrimos la de los mods La de los mods Solo tenéis que coger todo esto Y arrastrar aquí Y a tomar por saco Y ya está No tenéis que tocar nada más Ahora pues tendríais que ir a abrirlo Donde lo tengo yo Para hacer una provecilla así rápida Para que veáis que funciona A ver, que aquí tengo demasiado juego yo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está minecraft? Aquí No se veía Ejecutar Y ahora esto se tendría que abrir Para que podáis hacer vuestras locuras En paraíso Me mandáis fotitos Si queréis Me mandáis fotitos al correo Al Facebook Eh, vosotros estando dentro Ya os digo Que la casa os saldrá Medio hecha Creo Si, si no están los mods Bueno, luego tenéis que abrir En la versión 1.6.4 Simplemente tenéis que darle A editar perfil Y aquí elegí la versión 1.6.4 Que seguramente os saldrá Porque os la he puesto En la carpeta de mods Que es esta de aquí Forge 9.11 6.5 Le dais a guardar perfil Aquí lo tenéis que seleccionar Tenéis que comprobar Que aquí ponga 1.6.4 Porque si no, no va a ir Y le dais al play Por favor No me dejes quedar mal Minecraft de los cojonsetes Porque ya No es la primera vez Que me deja mal Venga, ábrete Ahí me gusta Mojang Esto tendría que poner ya Minecraft y todo Pero Ay, Minecraft Coño, no sé qué digo Microsoft Y luego se escucha La ventanita en plan Tiririr ¿De cuándo se abre? Coño, venga Que estoy Estoy aquí esperando A que abra Y ya no sé qué decir A ver, pito, pato Peto Vale, ya se ha abierto Y encima ha arribado Lo que he dicho Eh, perfecto Entonces aquí vemos Que nos salen los mods 42 hemos cargado Bla, bla, bla En teoría Aquí tendría que salir Vale, no sé Va a pasar el paquete De texturas No sé por qué Este era En textura Lo habré metido En texturpass Vale, lo tenéis En texturpass Que me he metido aquí Me cago en la leche Bueno, lo metéis En resurspass Y no pasa nada Aquí luego sale ¿Veis? Va a poner Pa de texturas Que yo llevaba Perfecto Bueno, esto no es nada Vamos a quitar Un jugador Yo sale aquí Mi mapa Le dais para entrar Y tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Y bueno, y ya está, ya está Es el paraíso lorático Nada, loráticos, pues nada, dejo aquí el vídeo explicando un poco Hola, creeper, mira, aquí todavía estaba mi creeper Metido en la hierba Bueno, pues eso Espero que disfrutéis del mapa De los modos, no me veáis este vídeo, loráticos Os quiero mucho, muaca, muaca, muaca Sayonara Mira, si todavía está mi marido, que mucha más rara ¡Suscríbete al canal!